Buenos días, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3587 de hoy, 20 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 9609. Repito, el número ganador es el 9609. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz mañana.